¡Vamos, vamos! ¡Córrales, caray! ¡Córrales, caray! ¡Córrales, caray! ¡Vaya, vaya, Marca! ¡Vaya, vaya, Carlos! ¡Córrales, córrales, córrales! ¡Córrales, córrales! Bien, Ritchy, bien ¡Bien, muy duro! Duro, José, duro. ¿Sabes qué duro? Fíjase la ley. Sí. Vamos, Carlos, vamos. Yo te digo, le gusta a José cuando pueda y te aviso. Ya. Encarrerado, Ale. Entra encarrerado, Ale. Métase encarrerado. Ale. Métase en área y entra encarrerado. ¡Gan la bola, gana bola! ¡A ver, arriba! ¡A ver, arriba, arriba! Ayúdelo, Ale. Ale, ese es suyo. ¡Vaya, córrale! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! Eso, exacto. ¡Alito, alito! Aquí, abrase, abrase. ¡Carlos! ¡Va, la bola! ¡A ver, ver! Ahora Carlos, tan cerca el compañero no Ahí, ahí Listo, cabeza, lo que sea Vamos Carlos Esa es suya pa Vamos Carlos, vamos Bien, dale, dale Pidala, dale, pidala Ya viene el zapato Gracias 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 Enrique Eso papi, marque la salida, muy bien Ayúdalo, Ale Bien, portero Bien, Santi, muy bien Ayúdalo, Ale Bien, Ale, bien Bien, Ale Bien, Ale Eso, ahí papi, ábrase Hace lo más que pueda Este solo lo más que pueda Espere que un compañero lo vea ¿Qué pasa? ¡Vaya, papi! ¡Arrítmese! ¡Vaya, papi! ¡Arrítmese! ¡Vaya, Santi! ¡Muy bien! ¡Duro! ¡Vaya, papi! ¡Vaya, papi! ¡Ayúdenlo, papi! ¡Vaya, papi! ¡Vaya, papi! ¡Vaya, papi! ¡Vaya, papi! ¡Vaya, papi! ¡Vaya, papi! ¡Ahí están sus! ¡Yale! ¡Corra, dale, dale, corra! ¡owser! ¡Vaya, Carlos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, dale, vaya! Bien, papi, bien, 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 así es Está lleno de huecos esta gancha Ellos porque son chiquillos, el juega uno y al día siguiente no se levantan Milán, Milán El juega uno y al día siguiente no se levantan El juega uno y al día siguiente no se levantan Carlos, vamos, atentos, a marcar Ahí está bien Papi, bajen un poquito Abra, abra, abra Dejante la mano para que lo vean Eso es Ahí va, pulsera, pulsera, vaya, ayúdelo Abra otra vez, sale, eso es suya Vuelva a ver, papi, vuelva a ver, vuelva a ver Se alargaron mucho Bien Bien, papi Abra, dale, abra Abra, dale, pídasela Vuelva a ver 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 Marca ahora, marca ahora, marca ahora, marca ahora no de la espalda, dale Ahí queda Ahí queda muchachos Ahí queda duro, duro Bien Tranquilo Vaya pa Sigue, Sigue Sigue, Sigue Sí, Señor Ale, Jose, vamos, no se quede, Jose No, ahí ya es un poco Mañana, sí A las nueve, sí Ale, sí, va el cuerpo, Ale Sí Vamos No, ahora más temprano Hay que darle Corre, corre, corre Ahí queda, Ale Vamos, duro, duro Bien, Ale Vayan Meten la cabeza Piénsela, Ale Piénsela, dónde va Ahí queda Bueno, fuera de la El otro, el otro fue 6-4 6-4, 6-3 Ese es el otro 6-4, 6-3 Ese es el otro 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 2 Tienes veces No, pib planets Sí, ese es el otro Todo es como una Pues no Brown vaya dale pídala dale pídala llévela 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 vaya vaya dale vaya 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 ahí queda dale tómelo qué bien tira